Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, cariño. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja, la calle nunca está buena. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja, la calle nunca está buena. Cansado de la vida estoy yo. Te pido, papá Dios, algo mejor. Con la vida mía yo no puedo. Siento algo por dentro que me quemo. La calle a mí me tiene ciego. Yo siempre buscando a quien yo le pego. Dame dinero, esto no es un juego. Joder, yo me voy, yo me voy pa' mi casa y yo rezo. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja. La calle nunca está buena. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja, la calle nunca está buena. Una vida nueva, por favor, señor. Por favor, señor. Yo confío en ti, dame algo más mejor. Algo más mejor. Es que en la carretera no está buena. No está buena. Me paso a la esquina con la seca. Con la seca. Nunca me coge sin la corta puesta. Sin la corta puesta. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja. La calle nunca está buena. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja. La calle nunca está buena. Yo no soy un santo, pero estoy tranquilo. Ya no vendo kilos, en Dios me ventilo. Pronto me jubilo. Musical son mis pupilos. Tremendo manilo. Quieren copiar mi estilo. Yo estoy bendecido. Yo soy el más querido. Salí de la calle y nunca choteé. Yo no di detalles, lo horrible mortié. Sabes cómo es, se vira al revés. Uno, dos y tres, cuento dos de cien. A mí me va bien. Yeah. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja. La calle nunca está buena. Por la noche yo le rezo, papá Dios, para que me entregue una vida nueva. Porque yo estoy casado de la vieja. La calle nunca está buena. Ya. P式a. Chau, robás. T구�цany, le refrigo, lo agradeşe. Gracias por ver el video